En Perú, la Policía Nacional de ese país intervino a una pareja de motorizados venezolanos y en la revisión corporal le fue incautada una pistola 9mm contentiva de 14 proyectiles que portaba el masculino en sus partes íntimas. Pasamos a ver el video en el momento que son detenidos, pero antes de subirte al canal, tocar la campanita, regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video. ¡Pájate! 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 ¡Amor, ¿qué pasó? ¡Yo estoy aquí quieta! ¡Amor, ¿qué pasó? ¡Ya va, pero no lo agarren así que él no está haciendo nada! Pero amor, que él no está haciendo nada, mi cielo. Pero él no está haciendo nada. Ya va, pero él no está haciendo nada, no lo agarren así. Él no está haciendo nada, no lo agarren así. Pero él no está haciendo nada. ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, mi hija, amor! Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Otra, otra, otra. ¿Dónde está? Efi, ya, ya, yo me levanto, Efi, no lo agarren. Relajado, Efi, yo me levanto. Pero ¿qué pasa? Efi, no lo vas a hacer para allá. Ya va, pero yo siento mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo agarren así, amor. ¡No lo agarrou, gracias! ¡No lo agarran así!